¡Hola Collectors! ¿Cómo están? Pues el día de hoy, como pueden ver, les vamos a hacer el unboxing y el review de esta super figura de la marca de Toysera, que es de Sky Scaddinger, o como ustedes lo conocen, que es el buitre de la película Spider-Man de Regreso a Casa. Así que, ¡comenzamos! Y ya estamos de regreso, Collectors, y como pueden ver, ya tenemos sobre la mesa la caja, y pues la verdad es una caja muy grande, pues ahora sí que, como pueden ver, es una caja pues bastante amplia, me gusta el diseño, me gusta mucho lo que es la figura de la cara del casco, ahora sí que del buitre, porque en este caso pues es el Scavenger o el Sky Scavenger, como lo pueden ver aquí, me gustan mucho las letras del dorado, me gusta esta figura en tercera dimensión, así pues ya ves que en Toysera pues siempre hace ese tipo de, ahora sí que de portadas a sus cajas, a lo que es sus figuras, aquí arriba dice Toysera en amarillo, en la parte de abajo Sky Scavenger, como pueden ver aquí, a ver si pueden ver ahí la letra, ahí están, ya se pueden ver, dice una figura escala 1-6, Action Figure, una figura de acción, vamos a quitarle la tapadera para ver cómo se ve lo que trae adentro, es una tapadera tipo zapatos, también caja de zapatos, se quita por aquí, podemos ver ya ahí el plástico que cubre a la figura con los accesorios y vamos a removerlo también de ahí para que ustedes puedan apreciarlo, ya lo tenemos aquí en todo su esplendor, ahí lo podemos, vamos a ponerlo de este lado así para que se vea mejor, ahí está, pues bueno amigos, no se vayan porque en un momento vamos a regresar para sacar todos los accesorios fuera de cámara y ponerlos sobre la mesa, volvemos, pues ya regresamos colectors, ya tenemos los accesorios sobre la mesa y como pueden ver pues trae bastantes accesorios esta figura, sobresaliendo más que nada entre ellos las famosas alas del buitre o del Sky Scavenger, en este caso se ve todo muy bien, me gusta también lo que es la mochila, pero ahorita vamos a ir viendo cosa por cosa, vamos a ver primeramente la base, es una base pues muy sencilla, una base simplemente la que Toysera pues proporciona, es un plástico, ahora sí que no trae ninguna figura, no trae ningún pintado, ningún nombre, ninguna placa, solamente sirve con el propósito pues de ahora sí que posar a nuestra figura y viene con este tubo que viene ahora sí que en forma de dos, como una T, para poder sostener las alas con estas cositas que tienen aquí de plástico, ahora sí que estas bases para poder sostener las alas como ustedes pueden ver, ya más adelante vamos a mostrar cómo se ve la figura ya posada sobre esta base, luego después de eso tenemos aquí dos de los estabilizadores de las manos que usa el buitre, como pueden ver aquí, es una, la verdad la pintura no sobresale en nada, es como tipo pintura verde, más que nada es plástico verde, me imagino yo, no está pintado, solamente aquí los detalles de esta parte de aquí que es como en café, ahí se puede apreciar perfectamente, pero estos estabilizadores pues no traen nada significativo, no traen ningún esculpido, aparte de lo que es solamente estas partes de aquí cafecitas en la pintura, este pequeño esculpido que trae ahí y pues aquí están precisamente las bases para las manos, después vamos precisamente con la pistola o el rifle que usa, ahora sí que basado en la tecnología Chitauri, nuestro amigo del buitre, como pueden ver está muy bien esculpida, esta también está media pintada, la pintura no sobresale tampoco mucho, pero está muy bien, o sea se nota que es una arma pues hecha por tecnología humana, con tecnología extraterrestre, en este caso como ustedes sabían pues de la banda del buitre, pues hacía precisamente armas para venderlas a narcotraficantes o a criminales de ahí de Nueva York, pues basadas en todos los desperdicios de los Chitauris que ellos recogieron ahí, y aquí podemos ver incluso una fuente de poder Chitauri que podemos ver aquí, que es como en la energía que utilizaban para estas armas, se ve muy bien, es como un ahora sí que cristal transparente rosa, se ve muy bien, muy parecido a lo que Spider-Man tenía en esa pieza que recogió, en esa persecución, me gusta mucho que también esta parte de aquí arriba se mueve, que es la base de la pistola, la base del rifle, se ve muy bien, parece que también pues tiene luz, ahorita vamos a ver dónde se, precisamente acá está el switch, aquí en la parte de aquí abajo, vamos a ver, ahí está, como pueden ver, se prendió el switch, se prendió la luz, ahí está muy bien, me gusta mucho este detalle también, ahí está, incluso se ve precisamente en el color así magenta doradito, así moradito, así tipo, se ve muy bien la verdad, se ve muy bien esta pistola, ahora vamos con lo demás que son las manos, trae un par de manos intercambiables, ahora sí que pues relajadas, como pueden ver ahí son los guantes, la pintura pues simplemente es plástico negro, con algún esculpido rugoso, que hace ver precisamente que es el guante del buitre, son manos relajadas, el segundo par de manos intercambiables, es para precisamente, sostener esos estabilizadores, que ya les mostré al principio, también lo mismo, las manos están muy bien hechas, me gusta mucho el detalle, que es como un guante rugoso, eso está muy bien definido, me gusta mucho el esculpido en este caso, y la última mano, es precisamente para disparar, con ahora sí que ponerle en el gatillo, de la pistola del rifle, que también ya les acabo de mostrar, con anterioridad, ahora sí vamos con lo que es, la mochila de la parte de atrás, que precisamente va conectada a las alas, y que es lo que va a ser, lo que va a conectar precisamente, estas grandes alas, ya la figura, ya extendida con lo que son las alas puestas, pues ya lo largo, ya es un metro de largo, entonces la verdad es una figura muy larga, en lo que es extensión a los lados, la figura de lo que es esta mochila, este jet pack, o donde van precisamente las alas, está muy bien definido, me gusta mucho lo que es el esculpido, la pintura está muy bien hecha, lo que son las bases de arriba, para poder sostener las alas, también se ven muy bien, como podemos ver aquí, esta parte es para ponerlo en la espalda, y que pueda precisamente adaptarse a la figura, para poder ponerlo en una pose dinámica, que más adelante vamos a ver, después vamos con las alas, que la verdad si están grandes, como pueden ver, me gusta el detalle, me recuerda también las alas de Falcon, en cierta forma, cuando está un poquito parecido a eso, lo que es la articulación, está muy bien hecha la articulación, de las alas aquí, en lo que es la parte del medio, me gusta lo que es los propulsores, que son estos tipo ventiladores discos, que están por aquí, están muy bien hechos también, se ven muy bien, muy bien detallados, me gusta la extensión de los picos, que viene siendo como espadas, porque también recuerden, que los usaba como tijeras, y pues eran filosos, y se ven muy bien, el detallado de lo que es el esculpido en verde, de lo que es todo esto, como vendrían siendo las plumas, diciéndolo de esta manera, me gusta mucho lo que es el verde, ahora sí que el verde claro, contrastando con el otro verde, de lo que es la totalidad, de lo que es el material, este parte de aquí, y lo de aquí que es el medio, que es como ahora sí, que parte como doradito, aquí está el switch, para que veamos, cómo se va a prender precisamente, estos propulsores, vamos a prenderlo, y ahí está, a ver si se puede notar, parece que sí se nota por ahí, ahí está, sí se alcanza a notar, se alcanza a notar muy bien, el color así como tipo azul, a los lados del aro, vamos a apagarlo, para que lo puedan notar, a ver déjenme prenderlo otra vez, ahí está, lo apagamos, y lo prendemos, ahí está, apenas sí se percibe, no es muy potente la luz, pero aquí en lo que es en persona, sí se alcanza a notar muy bien, pero bueno, las alas que sigue, pues es lo mismo, es exactamente igual, pero como les digo, pues están muy bien hechas, y la verdad, me gusta mucho este detalle, así como de tipo metálico, que tienen estas partes de aquí, se ven muy muy bien la verdad, pues bueno amigos, no se vayan, porque ahorita vamos a continuar, con la figura, así que regresamos, y ya estamos de vuelta collectors, y ya tenemos la figura sobre la mesa, y en los accesorios pasados, no pude, o más bien dicho, no les mostré lo que es, el esculpido de la cara del buitre, o de en este caso, el actor Michael Keaton, pues ahora sí que vamos a mostrárselos, la verdad aquí Toy Sera, realizó un perfecto trabajo para mí, en mi opinión, está muy bien definida la cara, de lo que es Michael Keaton, el actor, para ese momento de la película, con las canas, en cierta forma, un poco de calvicie, aquí en las entradas, las arrugas del rostro, se ven muy bien hechas, muy bien esculpidas, y quizás lo que es la pintura, así está un poquito, pues es un poquito, más bien dicho, no es muy fina la pintura, sí le faltó en la aplicación de pintura, un poco más de empeño, más de amor, pero así como a simple vista, pues se ve muy bien, me gustan los ojos también, la expresión, ahora sí que del buitre, se ve muy molesto, aquí como lo pueden ver, y nadie puede negar, que la verdad es Michael Keaton, la verdad se ve muy muy bien, y ahorita vamos a ver, este esculpido, con la figura, pero vamos a continuar con la figura, como pueden ver aquí, y pues la verdad, esta para mí, sí es una de las mejores figuras, que ahora sí que, ahora sí que hablando, de lo que es un third party, y la verdad, esto está digno de ser un hat toy, no un third party, como lo que esto era, ahora sí que se lucieron con esta figura, le echaron mucho empeño, lo único que tenemos aquí, para hacer un pequeño, pues ahora sí que no quejarnos, vamos a decirlo así, es que la chamarra, es ahora sí que alerta cuerina, ese es el único detalle, pero la verdad, está muy bien hecha la chamarra, me gusta mucho, me gusta mucho precisamente, lo que trae aquí alrededor, que es como la pelusa, del buitre, cubriéndole precisamente, el cuello para el frío, porque sabemos que él, pues no traía más que esa protección, para ahora sí que las temperaturas, del aire, sabemos que eso le podría afectar, y mira, está muy bien cuidado el detalle, me gusta mucho, me gusta mucho también, esta parte de aquí, que trae sobre la chamarra, que vienen siendo, pues parte de lo que son, las alas del buitre, para que complemente precisamente, el que está atado a ellas, el cinturón de aquí, que precisamente es el que, es el que hace, que dice precisamente, sostenga supuestamente, las alas a su cuerpo, me gusta mucho también, lo que es esto, que viene siendo, pues los como tipos, brazos mecánicos, vamos a decirlo así, o de exoesqueleto, que usó, para precisamente, controlar, el vuelo del buitre, el vuelo de las alas, porque sabemos que él era, pues no era un piloto quizás, pero aquí tenemos, en la parte de atrás, como se ve, esta parte, que es la que controla, los brazos, como el tipo exoesqueleto, y me gusta mucho, porque al moverla, miren pueden ver, darse cuenta, se sale de lo que es la parte, también está articulado, en cierta forma, y eso le da pues mayor, ahora sí que rango de articulación, a los brazos, para que no, para que, pues podamos articular la figura, como queramos, a nuestro gusto, en la parte de atrás, podemos ver, que aquí viene el compartimiento, en este caso, de lo que es, el resto del, ahora sí que de la mochila, que se le va a adaptar, para poder ponerle las alas, el pantalón de tela, está muy bien hecho, me gusta mucho el color, la verdad, esta figura cumple, con todos los requisitos, de la película, está muy bien realizado, cada esculpido, cada, cada ahora sí que cosa, que trae esta figura, como es esta parte, de las piernas, de amarradas al exoesqueleto, también se ven muy, muy bien, me gustan las rodilleras, que trae, me gusta la pintura, el color, ahora sí que metálico, y cobrizo, está muy bien realizado, me gusta muchísimo, este doble cinturón, también es precisamente, para lo que son, las piernas exoesqueléticas, y ahora, pues ahora, otro detalle, que me gustó mucho, es precisamente, las garras del buitre, que es con lo que agarraba él, pues esos, usándolos como pinzas, para cargar cajas pesadas, y la verdad, está muy bien hecho, me gusta mucho, como se articulan, se pueden articular, para lo que es atrás, y también para adelante, como pueden ver, y simular, pues las garras, de un buitre, la verdad, cada detalle de esta figura, está muy bien realizado, está muy bien pensado, la verdad, es una figura, que yo sí les recomendaría, a los que quieran tener esta figura, esta figura, como ya saben, pues es, es de la colección, de mi productor, esperemos que más adelante, yo también pueda, pues hacerme de ella, para completar mis villanos, de Spiderman, que yo tengo ya, como es el buitre, y el doctor, perdón, el doctor octopus, y también el duende verde, y por ahí tenemos a misterio, y este complementaría muy bien, también mi colección, de villanos de Spiderman, me gusta mucho el detalle del casco, el casco está muy bien definido, me gusta mucho, porque sí, parece un casco de aviador, el detalle en verde, y lo que es este, pues vamos a ver, las luces, porque también este casco, trae luces, aquí en la parte de abajo, podemos ver, que trae el switch, lo vamos a prender, vamos a ver por aquí, por donde se prende, vamos a ver por aquí tantito, por aquí está el switch, mis uñas, no las agarran, ya lo prendimos, ahí está, ahí pueden ver los ojos, ahí está prendido, los ojos, se ven muy muy bien, el detalle de la luz verde, en los ojos, está perfecto, ahora sé que la verdad, es precisamente, como les dije, cumple, Toy Ser aquí, hizo el magnífico trabajo, en representar, a lo que es, pues, este personaje, de la película de Spiderman, de regreso a casa, que es la primera película, de Spiderman, la tiene en la trilogía, en Marvel, y la verdad, pues se ve muy muy bien, vamos a ponerle la cabeza, otra vez, para que podamos verlo, con esas luces, vamos a ver, ahí está, y ahí está, como lo pueden ver, la verdad se ve muy bien, se ve amenazador, se ve, pues ahora sí que, el personaje, en todo su esplendor, del buitre, que para mí, ha sido uno de los mejores villanos, de lo que es, pues, estos villanos de Marvel, que la verdad, debieron darle más, todavía empeño, a ser un mejor villano, pues no ha muerto todavía, por ahí ya saben, que apareció en una escena, post crédito, en la película de Morbius, no sé a qué destino, va a llevar este villano, pero ojalá lo pudieran regresar, y volver a formar parte, de los villanos, de Spiderman, en este universo, pues bueno, colectores, no se vayan, ya terminamos con lo que es la figura, así que, en un momento regresamos, para mostrárselas, pues ahora sí que, posada, en todo su esplendor, regresamos, pues ya regresamos, colectores, y como pueden ver, ya tenemos, lo que es, esta figura, del Sky Scavenger, ahora sí que, en esta posición icónica, en esta, pues ahora sí que, en esta posición como lo pusimos, agarrando su rifle, y con la cara de lo que es, pues el actor Michael Keaton, ahora sí que, se ve muy bien, me gusta mucho como se ve, incluso trae las luces prendidas, de los propulsores de aquí, de los ventiladores, que trae aquí, en las salas, como pueden ver, ahí se puede apreciar, me gusta mucho como digo, se ve, es una figura, pues es amplia, es larga, se ve muy bien, me gusta mucho como está el diseño, y como les dije ya, las articulaciones cumplen mucho, bueno colectores, que les parece, vamos a ver también ahorita, en un momento más, como se ve, ya con el casco prendido, pues ya tenemos, lo que es, esta figura, con lo que es el casco, con las luces prendidas, como pueden ver ahí, se le pueden ver, y se pueden apreciar muy bien los ojos, aquí lo único, ahora sí que complain, o lo único, la única queja que tenemos en el canal, es que la base, está muy chiquita, y le hace falta más soporte, para poderlo, pues ahora sí que posar, en alguna pose más dinámica, yo pienso que se puede utilizar, una base mejor, como las que traía precisamente, es de esas, como la de falcon, con un tubo más largo, pero pues el soporte, de las alas, no es todo, este es todo el problema, pues bueno, ahí Toy Cera, si nos falló un poquito, con lo que es la base, pero pues ya, cada quien, se las va a arreglar, precisamente, para pues, cuando tengan la figura, en sus manos, poder posarla, como ellos quieran, como ustedes quieran, verdad, la verdad, aquí está la figura, se ve muy bien, pero pues bueno colectores, hasta aquí vamos a dejar, el video del día de hoy, y pues no sin antes, recordarles como siempre, que nos sigan, en todas nuestras redes sociales, como son Instagram, Facebook, y TikTok, porque ahí, pues nuestro productor, va a poner también, algunas fotografías, de lo que son, esta, esa sensacional figura, que es el Sky Scavenger, de Toy Cera, que les pareció, la figura, déjenoslo, ya saben, en los comentarios, comenten, hagan todos sus comentarios, en la parte de abajo, déjenos saber, que les pareció, y como siempre, ya lo saben, denos un like, suscríbanse a nuestro canal, y activen la campanita, de las notificaciones, para que sigan recibiendo, cada uno de nuestros videos, a tiempo, y no se pierdan de ninguno, soy Carlos Toys Collector, los amo 3 millones, no hay edad para coleccionar, nos vemos, en el próximo video, y en el próximo video,